Ya se han jugado cinco fechas del deporte ráfaga en la Copa Universitaria y después de buenos encuentros, el Instituto Tecnológico de Oaxaca ha dominado la duela tanto en la rama varonil como en la femenil. El hito en los varones se mantiene invicto. Sus triunfos los ha conseguido ante la Universidad Anáhuac, la Universidad Tecnológica de la Sierra Sur de Oaxaca, el equipo B de la UAPCO, el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca y el Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca. Con las cinco victorias, el TEC cuenta con 10 puntos y su máximo perseguidor es la URCE, escuadra que ha cosechado ocho unidades, al igual que la Anáhuac, tercero de la tabla general. El Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca y la UAPCO A cierran los primeros cinco puestos del básquet varonil. En la rama femenil, las chicas del hito solo han caído en una ocasión, sumando nueve puntos tras las cinco fechas. Los triunfos obtenidos ante la Universidad Regional del Sureste, el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, la Universidad Tecnológica de la Sierra Sur de Oaxaca y el Selectivo B de la UAPCO, las mantienen una unidad por encima de la UAPCO A, segundo lugar, con ocho unidades, pero aún invictas, con cuatro triunfos, el mismo número de juegos. Los selectivos de la URCE, la UAPCO B y la Anáhuac son tercero, cuarto y quinto lugar respectivamente. Con imágenes de Alfredo Canseco, informó. Para MBM Deportes, Pablo Vázquez.